El libro de los hechos de los apóstoles menciona que Pablo y Bernabé viajaron a Iconio en la actual Turquía durante su primer viaje misionero, una ciudad grande, rica y de gran importancia comercial, muy floreciente en tiempos de Alejandro Magno. Ahí, Pablo y Bernabé predicaron y establecieron una iglesia cristiana, pero tuvieron que huir a causa de una persecución. Más tarde, Pablo regresó a Iconio y la visitó otra vez en su segundo viaje misionero. Lamentablemente, la ciudad antigua ha quedado sepultada bajo la nueva ciudad, que hoy se llama Conya, en la que pudimos celebrar la Santa Misa. Pero antes, nos llevaron a visitar el mausoleo de Mevlana, que además de ser visitado por sus seguidores, es uno de los principales atractivos de Turquía y visitado por más de dos millones de visitantes al año. Este mausoleo fue construido por Sinan, uno de los arquitectos otomanos más destacados de la historia. Pero, ¿quién fue Mevlana? Un importantísimo poeta turco que enseñaba que el amor es lo único necesario para alcanzar a Dios. Dos de sus frases más conocidas son las siguientes, sé como el río en generosidad y ayuda, y sé como el mar en tolerancia. La poesía y doctrina de Mevlana, también conocido como Rumi, trascendió barreras de nacionalismos, religiones o etnias, por lo que puede leerse en países de habla persa como Irán, Afganistán y Tayikistán, además de haber sido adaptada a varios idiomas en todo el mundo. Y en su honor, surgieron los famosos derviches, de los que te hablaré más adelante. Pero ahora, visitaremos el monasterio Mevlana y su tumba, que desde la prohibición de su orden religiosa, se convirtió en un museo. Está junto a la mezquita del sultán Selim II y sobresale por su peculiar cúpula turquesa y la torre, desde la que se invita a las oraciones. Recordemos que el color verde es el color predilecto del Islam, porque Mahoma vestía prendas de este color y además alude al paraíso, por lo que también el Corán suele ser encuadernado con este color. Otras cúpulas pequeñas se levantan sobre las celdas de los monjes. Aunque recibe el nombre de museo, en realidad es un santuario para muchos musulmanes y para los seguidores de Rumi, ya que aquí está su tumba. De hecho, Mevlana significa nuestro señor, y Rumi, originario de la Anatolia Romana, ya que la Anatolia era denominada por los turcos heliúcidas como la tierra de Rum, los romanos, en referencia al imperio romano de oriente más conocido como Imperio Bizantino. Y ahora, vamos a entrar. Nos recibe un amplio patio por el que se puede acceder a diversas celdas. Estas se caracterizan por tener chimeneas con terminación en forma cónica y está embellecido por esta pequeña fuente. Desde aquí, se puede ver la mezquita vecina del sultán Selim II. A diferencia de la fuente de Ornato, al centro se encuentra una gran fuente con diversas llaves que sirve para la purificación de los fieles, y junto a ella, la puerta de ingreso al santuario. Inspirada en el momento en que, cuando Moisés, en el Sinaí, se acercaba a donde estaba la zarza ardiente y Dios le dijo, quítate las sandalias porque estás pisando terreno santo, los musulmanes tienen la tradición de quitarse los zapatos en sus santuarios. Pero aquí, se ofrecen bolsas para cubrir los zapatos y así no ensuciar el piso. Los visitantes pueden sentarse un momento para cubrir sus zapatos porque de otra manera no pueden entrar. Como en muchas edificaciones islámicas, vemos celosías de diversos materiales, arcos de piedra en dos colores y textos en árabe. Y ahora, vamos a entrar. Bajo algunas cúpulas e iluminado por la luz que pasa por diversos vitrales, el museo exhibe objetos muy interesantes como alfombras de gran importancia artística, diversos instrumentos de música sacra, el poema épico-místico, el principal manuscrito de Rumi, vestimentas de los derviches, tapices y otros elementos relativos a la religión. Algunas paredes y objetos en esta área están decorados con una magnífica caligrafía con textos del Corán en oro, el libro sagrado del Islam. Entramos ahora al lugar del mausoleo al que muchos entran exclusivamente para orar. Su tumba está hasta el fondo, cubierta por un terciopelo bordado en oro. Junto a ella están la de su padre, la de su hijo y otros jeques sufíes. Sobre ellas se observan grandes turbantes que simbolizan autoridad espiritual de los maestros sufíes. Halal Ad-Rin, Rumi, nació en 1207. Fue hijo de un brillante erudito islámico. A los 12 años, huyó con su familia a la Meca por la invasión de los mongoles y luego se estableció en la ciudad de Rum. Fue iniciado en el sufismo. Estudió en Alepo y Damasco y se instaló en Conya, convirtiéndose en un famoso maestro sufí. Falleció el 17 de diciembre de 1273. Después de su muerte, surgieron cientos de logias de erviches a lo largo de los dominios otomanos en Turquía, Siria y Egipto, y varios sultanes otomanos fueron sufíes de su orden. Recordemos que el sufismo es la dimensión interna y el aspecto espiritual del Islam, que a veces se describe como misticismo islámico. Los practicantes del sufismo son conocidos como sufís. Aquí se ve parte de nuestro grupo de México. En este recipiente de bronce, decorado con oro y plata y espléndida caligrafía, se conserva agua de las lluvias de abril porque, según la tradición musulmana, están bendecidas y son benéficas. Fue fabricado en 1333 por el sultán Ilhanid Ebu Zaid Bahadir Han en Mosul, como una ofrenda para el convento. Este espacio es considerado como un lugar de oración y veneración de reliquias, ya que en general, todas las religiones veneran algunas tumbas y objetos de personas que tuvieron vidas ejemplares. Este elemento se llama mihrab y señala la dirección de la Meca hacia donde los musulmanes deben dirigirse para hacer la oración. A este lugar también pueden entrar las mujeres, pero nunca con los hombros descubiertos y, si son musulmanas, siempre con la cabeza cubierta. Es común que las tumbas de personajes importantes estén cubiertas con terciopelos bordados y con un turbante encima. Y es que Rumi tomó tan en serio el paso fugaz por el mundo que utilizó un sombrero en forma de tumba con un elemento alargado en el centro. Por eso, este tipo de turbantes están sobre su tumba y las de sus discípulos. Después de la Primera Guerra Mundial en Turquía, la hermandad de Meblana fue considerada como reaccionaria y peligrosa para la Nueva República, por lo que fue prohibida en 1925. La danza de los derviches se permitió nuevamente en 1953. La mezquita del convento fue construida por Solimán el Magnífico y está separada del paso ordinario de la gente por rejas. En una parte se reúnen los hombres para hacer la oración, siempre hacia la Meca, y en otra parte las mujeres. Los musulmanes deben hacer cinco oraciones al día precedidas por las abluciones, es decir, lavarse la cara, manos, cabeza y pies. Solo en el caso de que no cuenten con agua, las abluciones se hacen tallándose con arena seca. La decoración de las cúpulas en el Islam siempre se basa en dibujos y caligrafía rechazando la figura humana. Bajo este hermoso candil de cristal se conserva una urna que, según la tradición, conserva cabellos de la barba de Mahoma, el profeta, que nació en la Meca, en Arabia Saudita, en el año 570. A los seis años quedó huérfano y, bajo el cuidado de su tío, realizó numerosos viajes y conoció el mundo del comercio. Se casó a los 25 años con Yadicha, una viuda rica para quien trabajaba y con quien tuvo seis hijos, dos varones y cuatro mujeres, Zainab, Rugayaj, Unkultum y Fátima. Los dos hijos murieron durante la infancia. Cuando tenía 40 años, se retiró al desierto y, en una cueva del monte Ira, Alá, a través del arcángel Gabriel, comenzó a revelarle los secretos del Islam. Fue perseguido y huyó a Medina en el año 622. A ese momento se le llamó la Égira e Inicio del Islam. Mahoma murió en Medina en el año 632 a los 62 años de edad. Parte importante del museo son las pertenencias y escritos de Rumi, así como algunos manuscritos y ediciones muy especiales del Corán. Los siete consejos de Meblana son, Primero, sé como el río en generosidad y en ayuda. Segundo, sé como el sol en ternura y misericordia. Tercero, sé como la noche cubriendo los defectos de los otros. Cuarto, sé como un muerto en cólera e irritabilidad. Quinto, sé como la tierra en humildad y modestia. Sexto, sé como el mar en tolerancia. Y séptimo, sé visto como eres o sé como eres visto. Este es un magnífico ejemplar del Corán del siglo XVI. El Corán tiene 114 capítulos o azora, y cada uno de ellos está formado por versículos o aleyas. Más que un libro religioso, es un dictado de normas de convivencia para la vida. Presenta a Alá como un solo y único Dios, y también hace referencia al juicio final y a la resurrección. Al igual que algunos libros mineados o miniaturas de la Edad Media y el Renacimiento, existen ejemplares del Corán con hoja o pan de oro que son verdaderas obras de arte, de la caligrafía y el diseño. Y así como la fe de este credo hizo crear estas maravillas en papel o pergamino, también crearía la danza de los meblevíes, que parecen girar sin parar y a los cuales veremos en un momento. Algunas frases de Rumi son las siguientes. Somos estrellas cubiertas de piel. La luz que buscas ya está dentro de ti. Quizás buscas en las ramas lo que solo se encuentra en las raíces. Tu tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar las barreras dentro de ti mismo que has construido contra Él. Has de saber, amigo mío, que todo en el universo es una jarra llena hasta los bordes de sabiduría y belleza. La belleza nos rodea, pero, normalmente, necesitamos andar en un jardín para saberlo. Antes de que la muerte se lleve lo que se te ha dado, da lo que tienes para dar. Después de la visita al museo, asistimos a una ceremonia de los meblevíes o derviches giradores, fundada por los discípulos de Rumi en el siglo XIII, cuyo centro está aquí en Conya. La ceremonia de danza-meditación se llama Sama. Es realizada únicamente por hombres y está acompañada por música de flauta, tambores, una especie de violines llamado camanché y laudes de mastil largo como el sas turco. A los asistentes se nos hace saber que no se trata de un show o un espectáculo, sino de un momento de meditación según sus costumbres, que ellos comparten con gusto. Hay momentos con cantos del solista y varias reverencias en señal de respeto entre los participantes. Uno a uno comienzan a caminar haciendo un pequeño círculo. Solo tres de los cuatro participantes girarán mientras el cuarto caminará entre ellos durante la danza. Después de hacer varias reverencias de salutación, los derviches se quitarán la vestimenta negra semejante a un abrigo con mangas largas. El término derviche proviene de la palabra persa darvish y se usaba para denominar a losas setas. Es utilizado para referirse a un temperamento imperturbable, para una actitud indiferente a los bienes materiales. Los derviches tienen su origen en el siglo XIII en Turquía y nacen dentro del sufismo o el camino del corazón. La meditación comienza con la escucha durante la danza al girar. Si hay resonancia con la energía cósmica contenida en el cuerpo, ésta despertará y ascenderá desde la base de la columna por la cadena de chakras en función de la intensidad del estímulo, que casi siempre es musical. Los danzantes comienzan a girar sobre sí mismos, primero con los brazos unidos al cuerpo y poco a poco irán extendiéndolos hacia arriba para simbolizar la ascendencia espiritual hacia la verdad, acompañados por el amor y liberados totalmente del ego. La danza simboliza también el baile de los planetas. A través de ella, los derviches alcanzan un éxtasis místico que les permite girar y girar durante largo tiempo sin tener ningún problema de marea. La danza simboliza también el baile de los planetas. La danza simboliza también el baile de los planetas. Aunque Kondya es el centro de los derviches, también existe un monasterio Mebleví en Estambul. Los derviches o Meblevíes dieron al mundo una serie de músicos y poetas de gran nombre. La Orden Mebleví fue prohibida en Turquía por Kemal Ataturk en 1923, pero para 1950 el gobierno se dio cuenta de que la danza derviche era una buena atracción turística y permitió nuevamente a los derviches realizar su ceremonia en Kondya en el aniversario de la muerte de Rumio. Hoy en día, los derviches se presentan regularmente en los sitios de atracción turística, incluidos festivales de música en el extranjero. La ceremonia se originó entre los místicos de la India y los sufís turcos. Esta danza es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO. De esta manera, concluyó la ceremonia de la que solo te comparto algunos momentos, pero que, en realidad, admira por la capacidad que llegan a tener los danzantes de girar y girar sin parar. Y antes de mostrarte algunas imágenes de la Santa Misa que pudimos celebrar en Kondya, la antigua Iconio, te comparto esta imagen del Museo Meblana por la noche. En cuanto a la Santa Misa, afortunadamente, aquí en Kondya, existe una iglesia católica que, aunque pequeña, permite a la minoría de cristianos del lugar celebrar los sacramentos. Nuestro grupo celebró con alegría, dando gracias por las experiencias de la peregrinación y pidiendo para que aumenten los cristianos en este lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.